En mis tardes de nostalgia evoco el pago lejano, mis ranchos padres y hermanos y mil reliquias del alma. Por eso cuando dirijo mis pasos hacia esos lares, afluyen en mi cantares si voy camino a tres palmas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.